Un supuesto secuestro extorsivo en Escobar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Una madre se presentó en la fiscalía y también en la comisaría de Escobar diciendo que su hijo de 24 años había sido secuestrado y que estaban pidiéndole por teléfono y a través de mensajes de texto un rescate de 200.000 pesos. Concretamente, uno de los mensajes decía si lo querés volver a ver a tu hijo, poné 200.000 pesos en una mochila y depositala en la estación de servicio de YPF de Camino 26. A partir de ahí tomó intervención la policía de la provincia de Buenos Aires, la división Cibercrimen y pudieron comprobar a través de las celdas de los celulares y también del lugar donde se registraban los llamados un teléfono celular con el cual estaban pidiéndole rescate a la madre. ¿Y qué descubrieron? Aquí viene la sorpresa. Le preguntaron a la mujer cuál es la rutina de su hijo y ella les contó, salió de casa, fue hacia el barrio Otamendi de Campana al mediodía, iba a ir a la casa de la novia que está en el centro de Escobar y se iba a quedar en ese lugar. Bueno, la policía montó todo un operativo de observación y descubrieron que el hijo estaba engañando a su madre utilizando el teléfono celular de la novia y contando también con la complicidad de la novia para hacer esos llamados extorsivos y enviar estos mensajes de texto. Lo descubrieron, está a disposición de la DDI de Zárate y Campana y en las próximas horas va a tener que declarar ante el fiscal interviniente. Nacho, ¿trascendió si el chico tiene algún tipo de antecedentes? No, no tenía ningún antecedente, José. Tiene 24 años, es un chico mayor. Lo que se está tratando ahora de averiguar también con la participación de asistentes sociales y también de psicólogos que trabajan para la fiscalía es ver si había algún tipo de conflicto familiar que llevara justamente a este joven a engañar a su madre porque el chico no tiene papá para sacarle justamente esta cantidad de dinero que es importante. Eran 200.000 pesos. Esto generó, por supuesto, una movilización judicial, el movimiento también de la policía de la provincia de Buenos Aires y una preocupación en algo que ahora se descubre que es innecesario, que no era un secuestro extorsivo. Gracias.